Muchísimas gracias. Nos vamos ahora para terminar en directo hasta la ciudad de Cajamarca. ¿Cómo está el panorama por Semana Santa en Cajamarca? Luis Chilón tiene la información. Adelante, Luis. Joel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a esta hora de la mañana. Mediodía ya. Estamos desde la ciudad de Cajamarca en vivo y hemos llegado hasta el centro frigorífico o la venta de pescado. Hoy jueves santo, los cajamarquinos están comprando todavía este mediodía la venta de pescado en este jueves. Bueno, vamos a tratar de... Vamos a ver cómo está la venta de pescado. Vamos a ver si es que conversamos... Están todavía los cajamarquinos comprando los productos. provenientes del mar. Como podemos observar, este es el centro frigorífico que está ubicado en la avenida San Martín, en la ciudad de Cajamarca, donde se está dando la venta de pescado con total normalidad. Vamos a ver muy breve, señorito. ¿Cómo está? ¿La venta se está dando? ¿Están comprando? Buenas tardes. Gracias a Dios, sí, sí, sí estamos vendiendo por Semana Santa, un poquito más de gente. ¿Cuánto están los precios? ¿Han subido un poquito? No, 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 no. El precio se establece, está normal, sus precios no han subido. Aquí el mercado es más barato también, porque traemos directo desde allá, desde la Caleta Santa Rosa, es mucho más cómodo acá el pescadito. A seguir vendiendo todo. Sí, amiguito, muchas gracias también. Bueno, de esta manera se está dando la venta de pescado en la ciudad de Cajamarca. En este jueves todavía están comprando los cajamarquinos, llevando. en este día jueves, reiteramos, Joel, suele consumirse tradicionalmente el pescado, diferentes productos marinos para preparar en casa. Vamos a ver si conversamos con una ama de casa. Buenos días, disculpe, ¿estamos consumiendo el pescado de manera tradicional? ¿Sí? ¿En familia? ¿Pasa el jueves? Ok, muchas gracias. Muy amable. Bueno, de esta manera, cesando, reiteramos la venta de pescado y el consumo en la ciudad de Cajamarca. Joel, a esta hora del mediodía, todavía los cajamarquinos siguen comprando, están llegando, reiteramos, hasta el centro frigorífico que está ubicado en la avenida San Martín. Diferentes precios de pescado, el Jurel, por ejemplo, que es uno de los productos más consumidos, oscila entre 7 y 9 soles el kilo. Y, de igual manera, también el pescado lisa está también 7 soles el kilo. Y, básicamente, otro producto, que es la caballa, que también es uno de los productos más baratos, digamos, en productos marinos, está aproximadamente entre 6 a 7 soles el kilo. Bueno, saludando a las cámaras de Sol TV. Joel, desde la ciudad de Cajamarca tenemos esta información. Regresamos porque todavía la población cajamarquina sigue comprando. Adelante contigo, en Tú Tienes la Palabra. Muchísimas gracias, Luis Chilón, por este contacto en directo desde la ciudad de Cajamarca, a comer pescado en Cajamarca, en Lima, en Trujillo, en todo el norte del país. Y, bueno, ¿no? A reflexionar. Meditemos, abracémonos con nuestras familias y siempre busquemos la unión familiar. Que este sea el mensaje por Semana Santa. Y, bueno, pues, ¿no? Siempre, desde aquí, invitamos a todos a votar mejor, ¿no?